Para el siguiente conversatorio encontraremos a Ricardo Malagón y Jorge Fulgar, quienes hablarán un poco sobre tecnología, cooperativismo y emprendimiento regional en la gastronomía colombiana. Recordemos que Ricardo es cocinero investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina, certificado como chef instructor internacional por el Foro Panamericana de la Asociación Culinaria de las Américas. En cuanto a Jorge, cocinero investigador egresado del SENA, ha representado la cultura isleña en diferentes eventos como Sabor Barranquilla, Seafood de Boston, entre otros. Bueno, mira, vamos a hacer una introducción sobre lo que nosotros somos, lo que se ha realizado. Por mi parte, instructor del SENA ya hace más de cinco años. Me he desempeñado en cocinero, he pasado por todas las partes de una cocina en restaurantes en la ciudad de Bogotá, San Andrés, como chef asesor, ahora como instructor del SENA y en proyectos de investigación de Zenova, sobre modernización de ambientes, investigando sobre las culturas, sobre las tradiciones y la cultura gastronómica y ancestral del archipiélago. He participado en este encuentro de la gastronomía insular, Cibuití, esta es mi cuarta participación, entonces estoy la bienvenida. Espero que disfrutes este conversatorio, es más que una conferencia. Vale Jorge, mil gracias. Yo soy el instructor Zenova, me voy ya vinculado a Zenova tres años, tengo 15 años de instructor de cocina, actualmente estoy el líder del laboratorio y de investigación gastronómica del Centro Nacional de Nutrería, Técnico y Alimentos. Y desde ese centro, con las coordinaciones, con un grupo interdisciplinar, desarrollamos productos gastronómicos. Es un gastronómicos que tiende a favorecer, a disipulizar y a apoyar el emprendimiento y compartimiento, tanto en las cocinas colombianas, tanto en los estales profesionales, así como también en el Estado, con apoyo en seguridad alimentaria y apoyo a las empresas desde el punto de vista social. Entonces, me gustaría agradecer por la participación y nos encantamos transmitirles. Gracias. 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 Y digamos que nosotros hemos venido luchando, es una lucha que se ha venido dando en la sociedad, aquí en San Andrés personalmente o en el Archipiélago, para enmarcar lo que son las islas mayores que son Providencia, Santa Catalina y San Andrés. El rescate, no el rescate, es darle esa importancia a los ingredientes que nosotros cultivamos que nosotros le metemos manos directamente. En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que teníamos un reversazo habíamos hecho un reversazo porque la gente no estaba cultivando la tierra, no estaba metiéndole tanta mano a eso y habíamos heredado mal todo el tema del comercio y nos tiramos 100% del turismo y ahora hoy día nos hemos dado cuenta que realmente la tierra es muy importante entonces con eso que quiero decir que es importante esas manos que cultivan nosotros tenemos una gran variedad de frutos ya que nuestra tierra hablando de San Andrés y de Providencia y Santa Catalina Santa de Providencia tiene una tierra mucho más propensa al cultivo por su parte volcánica tiene mucho más nutrientes y se puede cultivar lo que uno desee hay brotes de agua dulce naturales en Providencia y aquí en San Andrés que fueron unos bosques húmedos siempre unos bosques unos bosques húmedos antes de que llegara todo el tema de la revolución del coco como como le podemos decir para poner un nombre eran bosques húmedos esos bosques eran de cedros de de árboles grandes de robles que fueron talados para cultivar palmeras de coco pero ese 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 mesquito que llegaba a nuestras costas de parte de Nicaragua de Honduras venía a capturar esas especies de nosotros como son las langostas espinosas los pescados blancos nosotros tenemos una variedad de de parco increíble entonces nosotros tenemos una gran un gran banco ahí en el agua y un otro banco muy importante que es la tierra es resaltar eso lo que ya está lo que ya está estipulado o construido a partir de los fogones antiguos como lo son nuestros rondones nuestras sopas de cangrejo dejarlas quietas y resaltar y y invitar a los restaurantes invitar a los cocineros a que nos den le peguen un vistazo a la tierra isleña la tierra y no no tratar de importar todo porque esto es lo que nos tiene que ha hecho que perdamos nuestra identidad cultural y gastronómica claro claro Jorge pero mira lo que estás hablando es importantísimo que así como sucede en San Andrés también sucede en las investigaciones y lo he visto en territorio lo que es el Chocó lo que es el Amazonas y en la megodiversidad que tenemos tenemos una diversidad de productos de monediversidad de costumbres de diversidad de culturas de etnias que apuntan básicamente a eso a que tenemos que mirar hacia los productos tenemos que mirar hacia los productivos hacia los productos tradicionales y respaldar y tratar de impulsar los productos adicionales de recolección los productos adicionales de extinción los productos adicionales de pesca y favorecer a las comunidades desde el proyecto y desde el punto de vista de un comunicador entonces que hay que hacer una alianza entre tanto los productores como los académicos también como con la empresa entonces todo este conjunto y ese tripartito se puede unir para poder lograr que estos productos salgan a la profesión internacional y por medio yo dejé de un punto de vista de las personas que tienen un transportador que tienen una profesión que tienen un transportador extrae que son los transportes entonces me parece que es una noticia de libertad y la noticia es una noticia que indagamos todas que el inventario está haciendo una reflexión de datos es muy importante que es la partida y es muy importante el inventario que le da si se puede comercializar lo que es el cliente y el que hemos cambiado que hemos desarrollado con los tráficos y es justamente esto y es la que nos proyectamos con los productos que se pierde con los tráficos de los tráficos y los productos y los productos de posición internacional poder calidad que se cumpla a ese unciągamento que se puede con el tráfico que pueda albos que ya con los módulos que se pierda y con los que mejoras una creencia que hay en la cultura pues es un desastre de los tráficos y 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 de que en aquí en San Andrés en el archipiélago se trató por muchos años de buscar ingredientes por fuera después de después de la revolución del coco como yo lo quiero llamar o mucha gente lo llama también comenzamos y llegó llegó el mercado el puerto libre a San Andrés la aclaratoria del puerto libre hizo que también se perdiera toda esa costumbre y esa tradición de cultivar entonces y optamos por las cosas fácil y fue por tratar de consumir cosas que venían del norte de estado del norte del continente y mucha gente es tan tanto así que hoy día los jóvenes piensan que eso hace parte de nuestra cultura pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros somos como comunidad afrodescendiente y una mezcla que se produjo aquí en San Andrés porque hay una mezcla y es y los personas que llegaron de África que fueron los esclavos que llegaban de de Jamaica que quiero mencionarlo y Jamaica es para los ingleses lo que era Cartagena para los españoles era su centro de esclavitud no entonces ellos trajeron todas las costumbres africanas pero las que pusieron digamos se perdieron todas entonces los negros esclavos lo que heredaron en gastronómicamente hablando por lo que se perdieron de los ingleses miren que de África hay muy poca cultura africana nosotros tenemos muy poca cultura africana en cuanto a lo gastronómico lo único que quedó con los esclavos africanos es el tema de la música pero en cuanto a la comida nosotros somos mucho más dados a lo que los patrones los patrones o los esclavistas le enseñaron a ellos las preparaciones nosotros hablamos de preparaciones como dumplings eso no tiene nada que ver con la cultura africana eso es algo más inglés de pronto y los ingleses seguramente lo adoptaron de Asia y viene y viene todo esta esta bola rodando por el antiguo continente y aprendieron a arar la tierra principalmente en Providencia con cultivos básicos como caña de azúcar como algodón que en su época era el auge del o de la economía giraba en torno al algodón al azúcar de caña porque con eso el azúcar de caña recordemos que hacían rones no de hecho nosotros tenemos un ron que muchas culturas en Colombia lo tienen en el pacífico se llama biche, arrechón, ñeque, chirriachi, todo lo que tumba catre bueno en fin nosotros tenemos uno que se llama buchi ron que buchi es una palabra como de monte ron del monte pero que es hecho a base de caña de azúcar también fermentado y tiene la mismas características que tiene esos rones del interior del país para que se hagan una idea entonces toda esta cultura todo esto que nosotros estamos cultivamos yo aplaudo digamos la pandemia nos trajo cosas nos enseñó cosas y entre esas cosas hoy día es que nos tenemos que retornar a lo que a lo que somos en cuanto a la tierra el basquimpepa es un ingrediente que nosotros lo utilizamos para casi todas las preparaciones y es un ají para que me entiendan es un ají picante pero aparte del picor da un sabor característico a cada preparación entonces el rondón lleva basquimpepa, el plástico de cangrejo, los stew, los stew son nuestros guisos, todos llevan ese tipo de ají que es algo similar como hagan de cuenta para que tengan una idea es como un rocotico pequeñito cierto, no tan picante sino más a vinagrado si, si, profes, como es algo, es algo, te da un sabor característico, en el Caribe lo cultivan mucho, no solamente en San Andrés, hay las otras islas también lo cultivan y en esos viajes también los franceses nos han dejado una fruta o un árbol que se olvidó casi de nosotros, apareció casi a finales del siglo XVI, XVII, entre el siglo XVI y XVII Marco Polo lo trae en los viajes que hace a la Polinesia Francesa, de ahí de Francia lo bajan a las Antillas Menores, lo que es Martirica, Guadalupe y todas estas islas y llega a San Andrés y es el fruta de pan o el árbol del pan o el pan de fruta, como le queremos llamar, nosotros lo decimos en inglés breadfruit y este árbol sale, encuentra en San Andrés una tierra espectacular porque en Providencia no hay breadfruit, hay jackfruit, no crece, es la pequeñita aquí nosotros tenemos la grande que es la que produce el gran almidón y se nos volvió de nosotros, de nuestra cultura nosotros ya eso hace parte de nuestra dieta, el pan de fruta, de hecho estamos en la época del pan de fruta porque hay lluvias y ese árbol necesita demasiada agua para poder que el fruto crezca, entonces eso nunca lo hemos dejado y yo aplaudo porque el breadfruit siempre está por encima de otros, digamos que esto no es un tubérculo, esto es una fruta, pero se asemeja a un tubérculo en cuanto al sabor, se asemeja a la textura, el sabor a la yuca, al ñame, es una combinación también al plátano, entonces eso es lo que nosotros, yo aplaudiría que algún restaurante todo el tiempo tenga breadfruit en su mesa, dando con todos los, hay diferentes formas de hacerlo todo eso se da Jorge, todo eso se da con la con la identificación, es que si nosotros no lo conocemos, pues no lo vamos a conseguir entonces se vuelve una cadena de tenaz, que simplemente si tú no lo conoces, pues no lo vas a comprar, si no lo vas a comprar, la persona no lo va a producir, no lo va a cultivar no lo va a entregar al consumidor final, entonces esas cadenas son las que toca eh, engrasar bien, comenzar a trabajar desde el estado de la academia y de los mismos productores para que la cosa funcione perfectamente, porque si no, si no nos vamos a quedar en lo mismo de siempre, bueno, simplemente si se conocen, son tradicionales, hay unas personas que están recogiendo, esas personas, los ingresos, no les dan a ellos para poder tecnificar, tener tecnología, que puedan servir de sus propios productos esas son las ventajas que ha tenido esta pandemia, de las pocas ventajas, que es que tenemos nosotros, que está el kilómetro cero, que está alrededor de nosotros y a base de eso, poder tener una seguridad alimentaria básica, ¿no? y ahí es cuando nosotros tenemos, que nosotros tenemos, que nosotros tenemos cómo hacerlo y lo otro, que tenemos que hacer es engranar esas nuevas, para que los productores sientan, que lo que queden se sientan orgullosos de esto, de lo que van a ser compartidos básicamente es eso, y eso se genera que, pues, como la gaslight, naturalmente, es importante que todos los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores la que, en la empresa, en el caso, ellos tienen que tener que presentar el cliente, o siempre para generar el cliente, entonces, eso me... no ve los para veintos los para veintos los para veintos es un inventario de parte de carabes las que no ve carabes sino la corrupción entonces eso es el cual es la que hay que ver cuando la diapositiva es profe te interrumpo un momentico es que se entrecortó un poquito el audio tuyo si el estudio se entrecortó un poquitico ahí cuando estábamos hablando de la del inventario sobre las especies del pacífico si está corta cortando pero no si retomemos para el profe sí pero y de valorar esta parte es que hemos caído en cuenta que realmente tenemos productos impuestos que llamaríamos cocina y kilómetro cero con productos que se van al lado de los productos que nosotros podemos aplicar y agregarlos en la vega, en la universidad, en todos los productos de la Amazonía. ¿Tú conoces mucho de la Amazonía? ¿Tú conoces mucho de la Amazonía? ¿Tú o sea, tú tienes dos regiones o conoces, profe, tú conoces dos regiones que son muy importantes en cuanto a la biodiversidad, que son la Amazonía y la selva del Pacífico, toda esa parte de la cuenca del Pacífico, que muy poco conocemos los colombianos, pero muy poco es que casi nulo porque por temas diferentes, por seguridad, porque está lejos, porque son departamentos que no nos interesa a nosotros los colombianos ni siquiera visitar, pero que en su parte gastronómica tienen mucho más allá, mucho, o sea, mucha riqueza que todo el resto de Colombia, porque tú lo demostraste. Claro, es que nosotros conocemos eso, como la Colombia funda, 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 pero realmente es la despensa de Colombia. Tienes que pensar, lo que tenemos que mirar, o sea, ahí es donde está la fundación, ahí es donde está la fundación esta maravillosa que hace esas señoras con los colombianos, con su registro mental de hace años y años, de lo que él ha construido, pues es la fundación de elementos de nuestros países, ¿no? Es todo un proceso que se va a generar, se va a generar un buen resultado, lo que tenemos es que mirar hacia allá, mirar hacia lo que tenemos, mirar hacia lo que tenemos, y el valor que tiene nosotros, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de economía solidaria, desde el punto de vista gastronómico y económico, es la parte que hay que vivir, uno no puede separar esas cosas, y turismo, gastronomía, comería, todos van de la mano, van de la mano, todos van, todos van juntos, son riquezas que tenemos que resultar, que no es sentido de la palabra, siempre que están sostenibles y ambientalmente sostenibles para desarrollo de Colombia. Yo cuando voy al Amazonas, veo muchísimos extranjeros y digo, oiga, esa gente es totalmente aterrada de lo que tenemos, y dice, ¿ustedes cómo tienen esto? Y yo no lo conozco, y uno dice, ¿no? Así que era como si la colombia lo conozca, y en serio no sabemos si hay estatística, no sabemos la idea, no sabemos la manera de la gente, y ahí hay que ser parte humana, y hacer el reporte al país de los militares, cómo sirven las comunidades a las producciones de marcar, de las comunidades de marcar, de las comunidades de marcar, de los militares, y los presidenciales, y los propusemos que los víctimas, pero estamos bien, estamos aprovechando, estamos en las comunidades de los polio, totalmente, que es un proceso que se puede hacer. acá en la regional de San Andrés, quise resaltar productos del mar que vemos como imposibles, te comentaba que había realizado un plato con langosta, entonces cuando uno piensa en langosta, uno piensa algo caro, algo costoso y que no es de nosotros, eso lo primero pensamos, que la langosta no es de nosotros, pero San Andrés es el máximo, me atrevo a decir que puede ser el máximo productor de langosta a nivel nacional, San Andrés puede hacer una extracción de langosta de 130, 140 toneladas cada 8 meses, y no tenemos ese conocimiento, entonces pensamos que la langosta es un plato internacional, no, la langosta es un producto que ancestralmente en San Andrés se ha consumido, en el archipiélago se ha consumido, todo el tiempo, cuando comienza la temporada, después del desove, comienza la temporada a partir de julio y va hasta febrero del siguiente año, es una, es ancestralmente, ese fue el tiempo que nuestros antepasados consumieron langosta, pero no lo vemos palpable, no lo vemos palpable, por el costo, por en fin, muchas cosas, no somos capaces de, en una fiesta especial, hablando así, en un matrimonio, no somos capaces de poner un pati de cangrejo, no, no somos capaces de eso, porque, porque, como es criollo, no es nuestro, no, no, nos da pena, entonces, los restaurantes, yo no creo, pues, que un francés, o un italiano, o pues, un gringo, un estadounidense, no, no loses, no, no, que un francés, pero, porque, un wealth, que uno pasa y uno de los hoteles, que a Friends se no understand the disability. cuando habían fiestas hacían cuando habían fiestas en los patios de las casas pero eso terminó siendo se volvió un negocio para ella lo que está hablaban ahorita se terminó sin negocio para las señoras y sacándolo a la orilla de la playa todos los días y ahí en esa fresca y uno encuentra empanadas de cangrejos empanadas de pescado empanadas de langostas de caracol ceviches amasijos panes bolas de pescado y es impresionante cómo ha crecido eso y las señoras se han puesto en la tarea de hacer sus sacar su fresca y tener todo ahí a la mano que uno queda el extranjero eso lo que está buscando pero también hacer un llamado a la gente que está organizada en los restaurantes en los hoteles que es que yo no vengo a desayunar pues todo el tiempo la misma tocineta pues podemos poner en un buffet de un desayuno un estupor que es nuestro guiso de cerdo verdad con fruta pan frita con patacones de fruta pan en fin lo que lo que lo que toca tratar de hacer es darle la importancia a ese y en materia económica le sale más económico consumir producto interno que comenzar a a importar productos no ya más de todas las cosas cuando tú vas al pacífico y entras en esas bellas posadas nativas que el extranjero y el nacional cuando le sirven esas plantas en la chucureja el caldo de resplandor se ponen los atollados se ponen los arroces de hablados de eso que ha hablado todo eso y los chicos dicen es que a eso que venimos lo que queremos es eso a mí se me hace que el turismo y las posadas nativas y el turismo responsable en cada una de esas opiniones y incluyendo obviamente las artes de muchísima importancia deberían de ser conscientes que lo que la persona tiene y lo que la gente busca es esos nuevos sabores y nuevas experiencias y eso nace desde el turismo desde el turismo hasta lo gastronómico y hasta lo que da lo que es el aulario de las personas entonces eso se me hace para uno si es lo que tenemos que ser colocar productos nativos que generen locales y la misma población se va a beneficiar de eso no entiendo para qué vamos a contar la cantidad de productos del interior del turismo las maravillas que tenemos y eso generaría pues una cadena nosotros en nuestros platos que en la muestra gastronómica que va a haber el sábado 26 27 no recuerdo bien la fecha hay una señora que vive en la parte alta de sangre nosotros conocemos esa parte como la loma eso es cerca lo orange hill tenemos hay una entregora chile barker hill estos son los nombres de nuestros de nuestros barrios en esa en esa parte una señora se atrevió no se atrevió no de una va a poner jugos wall que es un como un peto eso eso puede que que en él en él en él en el tiempo se pierda porque no ningún joven sabe que es esa bebida que habás hecha de maíz que se cultivaba aquí alguna panela porque nosotros siempre hemos tenido en los trapiche aquí es andrés aunque uno no lo crea hay trapa y hubo trapiche y uno cuando era niño todavía hay algunos por ahí el caballo giraba y uno iba a comprar guarapo de caña a esos trapiche hacían con panela ese esa masa borra ese fútbol y eso prácticamente no 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 se ve no se ve en la calle eso mismo jorge eso mismo montado bien contado cuánto cree usted que vendría un trapiche ese contado con el caballo que ha mantenido el caballo que no sea que no sea que no sea abusado y claro que sea un caballo bien pretendido que se hagan todas las condiciones normales que creen que los turistas irían por supuesto se llenaría podría haber no sólo unos 5 o 6 o 10 en toda la vida que le generaría entonces eso es lo que hay que rescatar esa es mi visión y eso es justamente lo que hay que rescatar porque yo como turista iría de cabeza y eso es lo que yo quiero ver yo no me quiero meter a un barco de un cliente que no estoy viviendo en Bogotá o en cualquier parte de Colón quisiera tomarle un trago de hecho al sacerdote que es un portador en esta edición en este torno se veía fabuloso y eso es lo que yo creo que deberíamos recuperarlo si aquí hay que cambiar la forma de hacer de atraer a la gente a las mesas a la comida nosotros tenemos que mencionaba antes una cantidad de pargo rojo que nosotros tenemos un pargo rojo que le decimos hielo hay o amarillo y ese hielo hay cuando sale fresco usted de la lámina del filete que de soja solita eso que denota eso denota una una finura en el filete un filete de primera calidad sí claro por la textura porque tiene ese colágeno entre 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 lámina y lámina y su suavidad sobre todo y nosotros ese filete no o sea ese pescado lo tenemos ahí no no le damos la importancia que realmente se merece ahora mismo con lo de la pandemia estamos volviendo a eso estamos volviendo a ver las mesas de pescado que en la mañana salen a pescar muy temprano a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana están entrando esas lanchas con pescado fresco la captura es se hace en los callos del sur muchas veces en unos bancos que son for bank o martinez bank quedan hacia el lado albuquerque que la gente los pelados de ahora no tienen ni idea dónde queda eso y que no saben que hay una parte donde podemos donde hay una área permitida de pesca de pequeñas embarcaciones y que son una despensa del martes entonces eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener conciencia de eso en la isla vive un problema y es el problema de la sobrepoblación y eso eso ha hecho que entre la mezcla de mucha gente se hayan perdido muchas culturas y volviendo al tema de la bebida esta que a base de maíz la única en la única parte donde usted lo ve constantemente en los velorios es una es tradicionalmente entregarlo cuando cuando la gente la última el último día o las nueve noches night night que uno lo llama acá se entrega esa bebida pero que lo haga la señora que lo hace ya lo han dejado de hacer porque la gente lo deja de consumir lo ha dejado de consumir y es una es algo nuestro es algo que está ahí latente en la muestra gastronómica lo vamos a tener vamos a tener ese tipo de preparación el vamos a tener un pescado sudado que no no somos capaces y no podemos olvidar nosotros nos vamos por la fritura por la fritura porque tenemos un arraigo esas frituras cuando los descubrimos pero principalmente los platos fueron sudados antes de que las antes de las frituras entonces vamos 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 con una frituras con unas unos sudados perdón es decir eso cuando estabas hablando de los niños que tenían los niños que tenían esas olas de pesca eso se trae todo al tronso y no las conoces por tiempo simplemente con todas las frituras sin pesca y en las cargas de pescado probablemente no se lo ponen o les haga más costoso la gasolina de alta higa para el pescado y esto lo viene y lo hicimos 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 porque y y tú fuiste mi profesor recuerdo cuando estudia cocina en bogotá esto lo menciono porque no sé siempre que nos vemos no hablamos como como colega yo siempre he tenido mucho respeto por ti con esto quiero cerrar vamos a ir cerrando ya nuestro conversatorio darte un agradecimiento profe por estar aquí por hablar sobre esta parte que no conocemos de colombia darte tú estás ahora mismo con el libro con los libros con el tema de investigación está muy un paso muy delante de la gran mayoría de cocineros de colombia te metiste un trabajo durísimo con esto y tienes toda la autoridad para poder hablar de este tema y agradecerte de la parte de la regional de san andrés de parte de la dirección de acá por haber accedido a este conversatorio por hablar sobre esa colombia que no conocemos como es la orina como es la amazonía y como es el el la cuenca del pacífico con chocó imagino todo tú recorreces todo eso galardonado con un libro como el mejor libro de gastronomía mundial pues el año pasado te quiero agradecer que esté acá entonces cerremos este entrevista este conversatorio yo sí quiero rogar a la gente que cuando venga a san andrés realmente visite nuestra festival agradecerle a los restaurantes que utilicen más nuestros productos y que no nos dé miedo servir un rodón quinceañero en una fiesta especial en un fin de año en todas estas cosas no nosotros tenemos plátanos como loco tubérculos y no 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 echamos mano de eso tenemos próximos del mar producimos de la tierra entonces quedó agradecido con este conversatorio y te deseo la palabra para que nos despidamos no jorge gracias a ti gracias a la directora gracias al grupo de comunicaciones de escena para que realmente se hacen ahora de gastronomía se va a hacer hablar de cocina salandrezana que se hace la maravilla y las bondades que quieren y no hay que hacer una investigación porque eso no tiene que conocer todo el mundo y tiene que ser un proyecto que lo hagamos en cooperativa que hagamos en la alianza para que todos los productos que nos están diciendo a uno de ellos a uno de los a uno de los a uno a uno de los todos a uno a un Gracias por ver el video.